No, la gente que confía con los nuevos talentos, que apoyen, que se suscriban al canal, en Mera y el Yoma, en YouTube, en todas las plataformas digitales, en Instagram también, en Mera y el Yoma, y que estén activos que eso viene grasa por ahí. Apogeo TV todo el tiempo apoyando a los nuevos talentos. No dije que falacias ni nada, eso de verdad es loco freno aquí en frente, para que esté claro. Apogeo TV Apogeo TV la vuelta y ya. Apogeo. Apogeo TV la vuelta y ya. Apogeo TV la vuelta y ya. ¿Vamos a quién? Por Dios, yo te presento a ti, el quimera anda por ti. ¿Estás viendo la pomba? Viene el ojo, va a la calle, la gente conoce de mazanga, tienen que apropiarlo de verdad que vamos a prender la calle fea. Confían en los chamatitos, nosotros no le damos la dominancia ni nada de eso. La aplican real, la aplican real. No, la gente que confíen en los nuevos talentos, que apoyen, que se suscriban al canal, que miren el Jome en YouTube, en todas las plataformas digitales, en Instagram también, que miren el Jome, que estén activos, que eso viene grasa por ahí. Apoyen todo el tiempo apoyando los nuevos talentos. No dicen que falacias ni nada de eso, de verdad, el loco frenó a quien fue, para que estés claro. Oye, para el pila de gente, enfócame a esa gente que están apoyando. Tampoco lo toco. ¡Sí! 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 ¡Gracias!